El Cantón Comandá en Chimborazo y Bucay de Guayas están separados por el río Chimbo, el cual se ha convertido en el sitio preferido de quienes disfrutan del rafting, deporte extremo que genera adrenalina. Operadoras de turismo como Bucay Adventures ofrece al turista una experiencia inolvidable. A más de proveerle el equipo de seguridad, se dan las instrucciones necesarias para que los casi 4 kilómetros de travesía sean lo más emocionantes. ¿Qué nivel es un nivel 3? Es apto para todo tipo de personas adultas, como también jóvenes, también para niños. Van a tener una experiencia muy hermosa porque el río cuentan con buenos rápidos, también cuentan con buenas olas. Turistas nacionales y extranjeros señalan que es una aventura inigualable. A mí me encantó y a toda la gente parece que les encanta también. Una experiencia buena, desestresante. Después de la descarga de adrenalina, a sólo 15 minutos y viajando en la chiva turística, se llega a los trapiches. Aquí los turistas aprenden cómo se fabricaba el licor, su edad de oro y el futuro que apunta a convertirse en biocombustibles. Sí vienen gente, vienen de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Loja. Vienen gente acá, de Río Bomba sí vienen. Entonces les gusta venir, conocer cómo es el trapiche, el alambique, el proceso de la caña. Entonces esa es la cosa. Comandá, a sólo dos horas de Río Bomba y dos horas y media de Guayaquil, se convierte en un sitio que los turistas pueden incluir en sus vacaciones o en los próximos feriados. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.